Buenas tardes de nuevo, le recuerdo mi nombre es Rafael Bonilla de Valentina Supercarrocera en el mundo de los camiones me conocen como Don Rafa. Vamos a hablar hoy de cómo definir cuál es el tipo de carrocería de nuestro camión. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de mercancía vamos a transportar o qué equipo vamos a transportar. Segundo, definir el tipo de carrocería, si va a ser en un furgón cerrado, si va a ser en las tacas con carpa, en un planchón abierto o qué otro tipo de carrocería necesitamos. Tercero, las condiciones del transporte de la mercancía, si necesitamos que tener frío, si son alimentos o simplemente necesitamos tener ventilación o tenemos que tener asegurar la carga, carga móvil o si necesitamos energía dentro del camión para tener conectividad o que alguna cosa especial tenemos que definirlo. El cuarto punto son las condiciones del cargo y descargo. Si vamos a tener una puerta lateral para entregas sobre andenes, entregas urbanas, si vamos a necesitar una escalera para subir y bajar, si vamos a necesitar la puerta de cortina atrás, si vamos a cargar en un muelle de carga, es muy conveniente la puerta de cortina porque es una forma muy eficiente de cargar. Si vamos a necesitar unas ramplas o vamos a necesitar una plataforma hidráulica para subir y bajar la carga del camión, ustedes saben que hay una limitante que el Ministerio de Higiene permite hasta 23 kilos de carga por persona, hay mercancía demasiado pesada, ustedes dedicamos a una plataforma hidráulica seguramente y qué tipo de seguridad. O si es una unidad especial, tenemos soluciones hidráulicas expandibles, abatibles, desmontables. Entonces, nosotros en Valentina los asesoramos, integramos y ofrecemos soluciones móviles. Nos pueden visitar en nuestra página www.valentina.com.co y también los invito a que sigan visitando nuestro canal de YouTube y hacer sus comentarios, estamos disponibles para poderlo atender. Muchas gracias. Gracias.